hola hola hoy vamos a hacer el unboxing de esta impasora hp la intang wireless 415 intang wireless 415 intang wireless 415 que la he comprado en guiraoca y me ha venido con un pequeño lapicero así que vamos a abrirlo ya ahora sí ya está que es lo que nos viene nos viene un papelote las instrucciones ya esta bolsa le hacen para cubrirlo de ahí nos viene un cd para los que tienen disquetera pues disquetera que antiguo para los que tienen para poner su cd un poco de papelitos el papelito amanda nos viene con la M0H51A que es el de color negro y la M0H50A que es la tricolor estos lo vamos a poner nada más y a ver sin destrozar que más nos viene acá está la tinta ya nos viene la GT52 que es la magenta gt52 que es la de hielo y gt52 que es la ciam ya después nos vamos a hallar la gt51 xl ok gt51 xl esta es la 52 la de color son las 52 y la de negro es gt51 xl no abre el pestillo azul a menos que instalen nuevos cabezales de impresión o transporte la impresora a ver vamos a sacar acá tenemos lo que es el vidrio o la luna no tiene grande muy chiquito son menos ya entonces acá tenemos la impresora donde vienen los botones de color x que es para cancelar una impresión tenemos el botón para si es que se te atasca una hoja lo que es el botón para la tu red wifi este para instalar más rápido a tu celular este es el botón de copia color este es la de copia color negro este para dar información y en qué red está y eso es no entonces tenemos la luna que está bien y recuerden que cuando sacan copia en la hoja hacia el lado de acá acá hay una pequeña marca ya también tenemos lo que es la bandeja para echar la tinta no en este caso tenemos la de tinta negra ya a ver si ya entonces vamos a proceder a abrir las de tinta recuerden la negra es la gt51 y las de colores son las gt52 ok no voy a comprar otra gt52 recuerden esta es la impresora intam 415 wireless o intam wireless 415 ya que vamos a echar quiere grabar hoy ya 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 ya